Satanás te pide a ti, todos los días, pero todos los días, Jesús estira su mano y te agarra, cada día, cada mañana, su gracia se vuelve a manifestar ¿Sabes la belleza en Jesucristo? No fue que muriera, eso fue muy poderoso, pero la belleza fue la decisión antes de que muriera Yo moriré por ti, eso es lo que es hermoso, porque a pesar de que él sabía que iba a sufrir, tomó la decisión en el Getsemaní Voy a morir por ti Es fácil, habría sido fácil tomar la decisión cuando ya estaba en la cruz Pero no, él tomó la decisión cuando estaba completo ¿Acaso no es hermoso Jesús? ¿Acaso no es grandioso Jesús? Que a pesar de que le fallamos Él no te falla a ti Él no se rinde por ti La iglesia Necesita otra vez Buscar la sencillez Del Evangelio De Jesucristo No es complicado Dios Amó tanto al mundo Que dio A su Hijo Unigénito Para que muriera Por todos nosotros Para que los que creen en Él No se pierdan Sino que tengan Vida eterna Vida eterna Jesús murió por ti Eres libre Quiero que repitas Yo soy libre Say I am free Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Quiero que Satanás te escuche Yo soy libre Again Again I am free Yo soy libre Shara Bakashi I am free Yo soy libre Por el poder de Dios Por la sangre de Cristo Ahora quiero que profetices Levanta tus manos Yo profetizo Quiero que repitas Yo profetizo Que mi vida Va a ser simpleza Pero poderosa Yo rompo Toda cadena En mi vida Y yo digo Y yo declaro Que sobre mi vida Solo tiene poder Lo que Jesucristo dice Amén Toma esto contigo Tú eres Lo que Jesús Dice que tú eres Y no lo que el mundo dice Dios te bendiga Aleluya 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 Levante su mano un momentito Ya nos vamos Aleluya Si señor Aleluya Dígalo conmigo fuerte Aleluya 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 Si señor Aleluya 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 Le damos gracias señor Aleluya 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 Gracias señor Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Dele gracia al Señor! ¡Aleluya! ¡No se oye! ¡Aleluya! 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 Aleluya, Aleluya Gracias Señor Aleluya, Aleluya Fuertes aplausos Hermano, se le avisa a los jóvenes Mañana Gabriel va a estar con los jóvenes Mañana a las seis de la tarde Todos los jóvenes inviten a otros jóvenes Cómo corre el río Por todo mi ser Cómo corre el río Por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Es que yo confío en Cristo mi Rey Cómo corre el río Por todo mi ser Cómo corre el río Por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi Rey Y en ello confío, me quito Como río del barriga, si salta arriba No llego el puro, confirme, confirme Este llamamiento, oh Como piedra, guardia, si salta arriba No llego el puro, confirme, confirme Este llamamiento, oh Como corre el río, por todo mi ser Como corre el río, por todo mi ser Es que yo confío en Cristo mi rey Es que yo confío en Cristo mi rey Como río de la vida que salta pa' arriba Confirma, confirma en este momento Te pide un salto y te llama al viento Como río de la vida que salta pa' arriba Confirma, confirma en este momento Te pide un salto y te llama al viento Te llama al viento Te llama al viento Te llama al viento Ay, yo vine, yo vine, yo vine Yo vine a la barra yo Ay, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine Yo vine a la barra yo Ay, yo vine, yo vine, yo vine Yo vine a la barra yo Ay, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine Yo vine a la barra yo Un pasito para mí, un pasito para yo Yo vine a alabar a Dios, Barcito por aquí, Barcito por allá Yo vine a alabar a Dios, Barcito por aquí, Barcito por allá Es para él yo siento, al Espíritu Santo El Kilitir yo siento, al Espíritu Santo Es para él yo siento, al Espíritu Santo Tocan al salero, tocame El Espíritu Santo Te está tocando mi hermano Tocan al salero, tocame Tocan al salero, tocame Aquí, aquí, aquí salva a Dios Aquí, aquí, aquí salva a Dios Ya llegó y ya está aquí Ya llegó y ya está aquí Sea bienvenido El Espíritu Santo Sea bienvenido Sea bienvenido El Espíritu Santo El Espíritu Santo De la persona De la tienda Alaba de lo que él vive 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 Alaba de lo que él vive